Soy Guillermo Hinojosa Aguirre y tengo la suerte de ser investigador de la UNAM. Cuando terminé la prepa tenía uno de los mejores promedios de la generación y era muy competido para entrar a la facultad de medicina o a la facultad de leyes en donde todo el mundo quiere estar o quería estar, no sé ahora, era muy competido. Y la persona que estaba en la ventanilla vio mi solicitud y se regresó a la ventanilla y me dijo, oiga, con este promedio usted debería meterse a medicina. Y yo le dije, no, yo no quiero estar en medicina, yo quiero entrar a la facultad de ciencias. No, 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 métase a leyes, con este promedio usted ya está en leyes. Tampoco quiero estar en leyes, quiero estar en la facultad de ciencias. Y atrás de mí estaba un amigo que también iba a la facultad de ciencias y entre él y yo pudimos defendernos. La señora a fuerza nos quería meter a medicina o a leyes por las calificaciones que traíamos. Bueno, ahora nos encontramos en el laboratorio de colisiones atómicas del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Aquí estudiamos interacciones fundamentales entre partículas y átomos y moléculas. Y esto que ustedes están viendo es un pequeño acelerador de partículas hecho en casa. El ruido que oyen es debido al sistema de vacío. Tenemos una serie de sistemas de vacío que en realidad son bombas para sacarle el aire al acelerador. Bueno, ¿qué hacemos aquí en este momento en el laboratorio? Es muy interesante porque nosotros estudiamos una clase de partículas muy especial, que son los iones negativos. Para que te des una idea, los iones negativos están presentes en muchas cosas en la vida de las personas. Nosotros estamos tratando de contribuir a entender cómo, de dónde y cuánto valen los iones negativos. Tiene aplicaciones prácticas. El conocimiento que se genera en ese campo tiene implicaciones en otros campos. Eso es lo que hay que explicarle a las personas que se preguntan, bueno, ¿y para qué sirve la ciencia? Te voy a dar un ejemplo. Hasta hace unas semanas demostraron que los iones negativos en la atmósfera matan bacterias. Ergo, los hospitales van a poner ionizadores por todos lados. ¿Cómo lo hacen? Nadie sabe, pero funcionan. También se sabe, debido a años de investigación, que los iones negativos atmosféricos tienen efectos positivos sobre la conducta y la salud de las personas. ¿Por qué? Tampoco nadie sabe. Entonces, cuando no sabes nada de algo, te regresas, te vas al principio y empiezas a estudiar con mucho detalle, poco a poco, los aspectos más básicos y más fundamentales de ese fenómeno. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Para mí, ser investigador ha sido muy divertido, porque finalmente te pagan por divertirte y por generar conocimiento. También hay que reconocer que es un privilegio, un privilegio muy grande ser investigador en México y un honor trabajar para la UNAM. Bueno, uno de mis hobbies o las cosas que me entretengo es con experimentos demostrativos. Este es un juguete que venden, se llama Levitron, y en realidad es un juego con campos magnéticos, cuyo objetivo es levitar este imán. Bueno, miren, obviamente no traigo nada metálico. Es espectacular. Y la única razón por la que se ha sostenido es por la repulsión magnética, que coincide con el peso, y la torca coincide con el diseño de la torca de los imanes que están aquí abajo. Estos son imanes. Lo que más disfruto de ser científico es la oportunidad de ser profesor también. Yo lo que más disfruto es la interacción con los estudiantes inteligentes. Con los estudiantes trabajadores, que lo primero que hacen es cuestionar lo que estás haciendo y traer preguntas difíciles. Eso yo lo disfruto mucho, la interacción con los estudiantes. Otra cosa que es muy placentera en el trabajo es el descubrimiento. Finalmente estás descubriendo cosas nuevas. Aquí en este lugar vemos cosas que nadie sabía antes. Podemos interpretar cosas que observamos también, que es una cosa que también disfruto mucho. Cuando ves algo, ves los resultados de tu investigación y no los entiendes, pues sí se preocupa uno, porque no entender lo que estás haciendo es muy grave. Pero cuando te das cuenta que nadie lo entiende, te da gusto saber que lo que estás encontrando es nuevo. Y luego viene la parte de que después de mucho trabajo y de mucho pensar, puedes empezar a entender con algún modelo, con una explicación. O, por ejemplo, establecer una colaboración con alguien que te puede ayudar a entender. También son cosas que se disfrutan mucho en la búsqueda del conocimiento. Bueno, yo lo que les recomiendo a las nuevas generaciones es que si ya son inteligentes, primero cuiden su inteligencia, protéjanla, aguas, no se metan con las drogas, porque eso los acaba. Segundo, si ya son inteligentes, les va a tocar a ustedes la generación en donde la ciencia, los científicos, se encargan de la economía. Eso es lo que yo quisiera que pasara. Entonces, estudien ciencia, estudien ciencia porque ahí va a estar el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!